Mi amor Tus muestras te aroselda, difíciles de escapar, imposible derribarlas Por ti me jugué la vida entera, no hubo razón para que tú te fueras Robaste todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven, devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida Y tú, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida Y tú me jugué la vida entera, no hubo razón para que tú te fueras Robaste todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven, devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida Y tú, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida Devuélveme mis ganas de volar, te llevaste tú mi vida Ah, 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 te llevaste toda la felicidad, y mi corazón Devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida Y tú, tu alma me robó, devuélveme la vida Y tú, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida, mi vida, mi vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida